hola amigos cómo están todos ustedes hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de qué se trata este vídeo vamos a casa de un amigo está teniendo problemas con el ph como ustedes saben el ph es muy importante para las peceras marinas para las peceras agua dulce no tengo mucho conocimiento pero para las marinas sé que es extremadamente importante aunque hay muchas personas que cuando están empezando no le dan la importancia que requiere verdaderamente ph que le está sucediendo a él que ph lo tiene muy bajo tiene muchas acróporas y eso es fatal para sacros el ph lo tiene extremadamente bajo qué pasa con él que tiene el reactor de calcio como ustedes saben los reactores de calcio siempre tienden a bajar el ph porque porque la media la derritan a un ph muy bajo entonces el ph que está cayendo el agua que está disuelta que está cayendo está cayendo con un ph muy bajo ya hicimos varias cosas ya se puso una tubería para afuera de la casa para que el esquímer cogiera aire de afuera se cambió la bomba del esquímer por una bomba muchísimo más grande se ha acomodado un poco pero todavía no suficiente cuál es el siguiente paso se compró un reactor de carguacer y hoy vamos a ir a su casa ayudarlo a instalarlo y entre muchas cosas vamos a aportar un coral también que nos regaló algo muy especial un coral que verdaderamente solamente un gran amigo te lo regalas un coral extremadamente caro aquí tenemos aquí vamos con todos los equipos ya tener bondrismo para picarlo aquí llevamos también carguace para echarle al reactor y nada vamos a estar haciendo todas esas cositas chicos estoy firmando desde el criadero aquí pero hoy no vamos a hablar de peces vamos a salir de la casa ahora vamos a darle una mano a nuestro amigo y vamos a ver el coral que nos va a regalar que está espectacular chicos creenme que está súper lindo quédense con nosotros hasta el final de este vídeo vamos a estar juntos en esta aventura y síganos hola amigos aquí estamos en casa de cárdenas rift vinimos a ver firmar un vídeo de su tanque vamos a cortar un coral que nos va a regalar vamos vamos a estar todos juntos en esto vamos a poner el reactor de carguacer nada síganos y verán el proceso como es ok ya abrimos la caja vamos a sacar todo lo que tiene adentro vamos a ver cómo es el reactor que trae esto lo traía fernando y así esto también si es esto ok este pedacito de manguera lo traía también esta es la que va del reactor al agua ok mandaron carguace de cortesía y aquí está el animal esta es la marca exactamente aquí también está la marca es la marca él llamó no lo tenían disponible los tuvo que esperar que lo hicieran tardaste que tiempo fernas como dos meses como dos meses para que lo hicieran pero gracias a dios ya llegó vamos a quitarle el nylon con todo el fernas le ya no me quita como así Esa es la cosa, esta anilla de goma aquí, esto va aquí, ¿Cuál es el funcionamiento de estos chicos? El agua tiene que tener una dosificadora, sea una llevada o sea algo de Neptune System, con una berza de Ecotec, el agua va a entrar por aquí, tienes que tener un depósito con agua de osmosis, no le vas a poner carguacel al depósito, simplemente agua limpia, la berza va a dosificar aquí, el agua va a entrar y va a subir por gravedad y va a gotear por aquí, la cantidad de mililitros que tú le pongas por este lado es la misma cantidad que va a salir por goteo por aquí, le vas a poner carguacel dentro, cómo vas a calcular el carguacel, él trae una cucharita aquí, ok, él trae una cuchara, vamos a empezar con una cuchara por semana y vamos viendo la cantidad de cómo va subiendo el pH en el tanque y nada, ahí vamos a ir valorando si necesitamos más carguacel o menos carguacel, verdaderamente se debería medir con una probeta de pH, deberíamos medir el carguacel, caer dentro de la cámara, debe estar entre 12 y 12.5, puede estar hasta 11.5, de ahí cuando empiece a bajar de 11.5 le agregamos otra cuchara de carguacel y más o menos vamos viendo el balance que esté en ese rango y para que se mantenga bien, ok, ahora vamos a pasarla a instalarlo, vamos a ver dónde lo vamos a montar y seguimos chicos, síganos. Echala a verlo, poco a poco. Acuérdense que no llega el river de eso porque va a botarse, ahí está bien, ya lo otro lo rellena en la máquina, vamos a acomodarlo y después le ponemos el, después le echamos el carguacel a la dama. Lleva dos cucharadas y media. Ya al final cuando se llena se lo echamos y ya lo va a empezar a revolver el carguacel ahí. ¿Se lo echamos ahora mismo? ¿Se lo quieres echar ahora? Mira, vamos a ver primero, porque le echamos el agua, pero vamos a ver primero si entra ahí, ¿entienden? Así que le echemos el carguacel y no haya que sacarlo, ¿entienden? Sí, ahora hay que virar eso y se va a botar. No, porque también tenemos espacio para arriba. ¿Sí? Uh-huh. La lámpara. Tranquilo. Ya estamos adentro ya. Muéveme los tubos ahí de eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dame a acomodarme, mejor. Los cables de estos fenómenes son los que me tienen atravesado. Aguanta los cables eso ahí. Ahí está. ¿Ya pasó? Sí, ya. Ahora sí he podido bien, ahora sí fenómenes. ¿Cayó? Sí. A ver, yo lo que quiero es que la gota esta caiga separada de las probetas. Porque si la gota nos cae pegadita a las probetas, lo que va a hacer es que nos va a dar una lectura diferente de pH, ¿entiendes? Ajá. Porque la gotica cuando caiga ahí se va a disolver en el agua al momento. Exacto. Ahí está perfecto. Ajá. Que caiga, ¿verdad? Acá la esquina la coge, la disuelve también y la bota. Exacto. Ok. ¿Qué sigue? Ahora tenemos que montar una manguera de aquí a la bota. ¿Dónde tiene la bota? Ahí ya. Voy a poner la corriente perfecta. Voy a acercarle por la trapa, después yo lo subo para arriba. Lo más arriba. Ok. Y ya pongo esta también. Pongo ya el tubo también este. Este es la salida. ¿Ese? Ok. 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 ¿Ya? Ya. Voy a tirarlo por atrás a la tubería entonces. Para que no se vea. Vamos a ponerla por atrás. Para que se quede escondida atrás al tubo negro. ¿Tiene una cuchilla ahí? Sí Corta esto aquí Corta para que quede parejo ahí Apóyalo ahí arriba del quimio Uff, cae para dentro Está suatando Ok Ya tenemos la manguera de la Bersa Está trabajando ya Está dando vuelta Porque tú no la tienes programada para qué tiempo Fernan Un mililitro Un mililitro Ok, ahora vamos a traer Ahora vamos a coger la manguera azul La vamos a tirar de aquí al depósito de agua Sí Vamos allá Y limpiar el piso para que la mujer no pelea Mira Pásalo Ahí está, dale suave Ok Vamos, vamos, vamos Ah, ok Ahí está Ahora Ahora Lo vamos a pasar para arriba los cables ¿Lo tiene? Sí Dale Aquí caemos ya aquí mismo ¿Pasa más atrás o por dónde vas a pasarlo? Por allá Que saque por el toma que es por allá Sí, aquí ya Entonces ahora A ver Voy No, porque tenemos que conectarlo a la Bersa Ok Ok Vamos a pasarlo más todavía para atrás Aquí Por aquí Así Y aquí Vamos a pasarlo por aquí atrás Ahora sí Dame la cuchilla Cuidado Aquí estamos Ya está conectado aquí Ahí está La azul entre el agua La negra la va a sacar hasta aquí hasta el reactor Ahora que vamos a hacer Vamos a conectar el agua allá Porque ya pusimos un tanque de agua del otro lado Algo provisional Porque vamos a comprar un tanque cuadrado Él lo va a poner en alto Fernando lo va a poner en alto Para que tenga el depósito del agua allí Ahora que vamos a hacer Vamos a poner 50 mililitros Para que la Bersa empiece a chupar el agua Del depósito que pusimos provisional Y Empieza a caer ahí A la vez que empiece a caer Ya en el reactor Que empieza a gotear el reactor Lo vamos a dejar ahí Le vamos a poner entre 1 y 2 mililitros Nada más para probar Porque eso también va a ser el agua de reposición Él echaba el agua con Él echaba el agua todos los días de reposición No tenía nada que repusiera el agua poco a poco Echaba más o menos como 2 galones todos los días Entonces ahora con esto Va a pasar el agua por el carguase Y va a hacer la reposición también del agua Por eso vamos a ver 2 mililitros Cuánto va a ser en 24 horas Y vamos a hacer un cálculo Entre 1 y 2 mililitros Si, si, ya está cayendo ya Está saliendo el aire ya El aire que tiene la línea Está llegando aquí No va a pasarle nada ahora Ya dejó de salir el aire Debe estar cayendo el agua ya Mira, ya está goteando Ok, firma aquí Ahí leen La entrada del reactor aquí Mira lo de ahí Como sale el agua por la punta del reactor Aquí Aquí mismo Ahí ¿No ves? Ya está goteando Ahora lo vamos a poner entre 1 y 2 2 mililitros Para que vaya goteando 24 horas Poquito a poco Ok, amigos Les voy a dejar un videito por arriba Del tanque de Cárdenas Reef Para que lo vean Él tiene un video también Que está firmado por WWC Wild War Coral Si quieren Busquen la página de ellos Para que vean el video Que Víctor El dueño de Wild War Coral Le firmó Para que vean todo Bien detallado Está en inglés el video Si pueden Si quieren mirar el tanque por aquí O si no Busquen allí Para que vean las cosas más detalladas Vamos a cortar un coral Como les dije Que Cárdenas me va a regresar Algo que es bien espectacular Se los voy a enseñar Chicos Cuál va a ser el coral Este de aquí Se lo regalamos nosotros Es como el que nosotros Tenemos en casa Se lo regalamos chiquito Y ya está súper grande ¿Qué ha tenido? Como ha crecido el coral Ese mismo ¿Eh? Ya tiene una piel de cabeza Ya Ok, vamos a mirar todo por aquí Miren que clase Miren que clase de colonia está Miren que clase de colonia está Ok El coral que vamos a cortar chicos Va a ser Esta belleza de aquí Aquí está el lijito abajo Miren que lindo está Déjame ver si lo puedo enfocar Ahí está Hecho un hijo Está súper bonito Lo vamos a cortar ahora chicos Lo vamos a llevar a la casa Lo vamos a poner en una caja acrílico pequeña Que hicimos Para que no se vaya a salir de ahí Y se vaya a perder Dentro de la roca Salió perfecto Félix ¿Puede? ¿Puede? Uh-huh Si Dios está con nosotros Fíjate eso Si Dios está conmigo ¿Qué incontra a mí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que lindo está Miren Está formadito completo Si, si Eso ya es ¿Hay una No 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 Está súper bonito Gracias Muchísimas gracias Que de aquí vamos a sacar una belleza Ya ¿Sabes? ¿Sabes por eso ya? Gracias Miren amigos Donde pusimos el corralito Que nos regaló Cárdenas Como les dije Miren que lindo está chicos Un baby Un baby Está súper súper lindo Y es de los que vienen combinado Con burbujas verdes Y burbujas orange Naranja Que son espectaculares Creo que son uno de los De los más premium De De todos estos tipos de corales Pues nada Como les dije Los puse en En una cajita Para que no se vaya a ir Hasta que se adapta el tanque Y creo que Que le va a ir súper bien En esa esquinita Ahí Este también Nos lo regaló Cárdenas Mira que lindo está chicos Este es un hongo también Pero de otra especie No es tan premium Como el otro No es tan premium Como el otro Hay muchos corales Que Cárdenas nos ha regalado Mira este coral Que chico Que lindo La estabilidad del tanque Chicos Mira que colores Más bonito tiene Está súper bonito Este coral que ustedes ven aquí También nos regaló Cárdenas Mira que esponjado Está ese coral Nos dio un pedacito Eran dos pedacitos Uno a la derecha Y otro a la izquierda Y así unió completo Y se ha hecho uno solo Pues todo está Todos los corales Están muy Muy bien Todos chicos Miren la extensión De los pólipos Que tiene ese coral Ahí para comer Pues nada Estamos súper contentos Estamos súper felices Con este coral Vamos a crecer Los chicos Vamos a ver que Que sale de ahí Vamos a ver Las burbujas Deben crecer más Todavía es muy pequeño Pero creo que Que va a ser algo Va a ser algo Espectacular La verdad Nada Les voy a enseñar Otra cosita por arriba Aquí estamos con el proyecto De Del Del criadero Que les dije que estaba haciendo 12 peceras Aquí no ve Son 3 peceras Pero divididas en medio Van a ser 12 Todo esto va a ser Va a ser para levines Nada más Les voy a hacer un video Después de esto Del sistema Este que estamos haciendo Todo está en mueble En aluminio Que lo vimos Aquí están todas las peceras Ya terminadas por enfrente En falta de toda la plomería Todo el drenaje En falta de hacer Muchas instalaciones todavía Arriba le pusimos Una regleta Allá arriba Para poder controlar Todos los calentadores Pues amigos Aquí nos despedimos Donde mismo empezamos En el criadero Muchísimas gracias Cárdenas Por el regalo Que nos hizo Muchísimas gracias Por ser el amigo Que es Muchísimas gracias A ustedes también Por compartir Nuestros videos Por suscribirse Por darle like Gracias Gracias Muchísimas gracias Amigos Por los comentarios Tan bonitos Que nos hacen Nada Suscríbanse chicos Que es gratis Así podemos seguir Creciendo todos juntos Nos vemos en un próximo video Y que tengan un buen día Bye